Colabora con este evento Lorenzatti Rech y compañía Sociedad Anónima. Arrancamos Show Sport Golf con la información local, lo más importante que está aconteciendo en este momento en nuestra provincia, en el Córdoba Golf Club, ya están las delegaciones de las diferentes naciones que participan del Campeonato Sudamericano de Golf, Copa Los Andes 2014. En Show Sport Golf tuvimos la oportunidad de hablar con el capitán del equipo masculino argentino que va a representar al país en la Copa Los Andes. Hablamos de Francisco Alemán, quien nos comentaba cuáles eran las expectativas y cómo se preparaba el equipo argentino para semejante evento. Paco, se viene lo que estamos todos esperando desde la prensa y imagino que ustedes también, cómo se han preparado para este momento y lo vemos distendidos y relajados ya llegando al momento del comienzo del torneo. Sí, es la calma antes de la tormenta, como siempre, los días de práctica hay que tratar de estar lo más relajado posible y que los chicos se diviertan y que no estén pensando ya en la competencia. Para eso hay tiempo mañana a mañana cuando te despertás temprano y ya los nervios empiezan a ser diferentes, la sensación en el estómago es otra y listos para poder jugar. La cancha está realmente muy buena y ojalá que el clima coopere y ojalá que los chicos puedan jugar bien y que Argentina pueda retener en varones lo que ganamos el año pasado en Bogotá. Paco, en tu rol, que lo vemos también recién cuando vinimos hace un rato, un poco tratando de que ellos se sientan tranquilos, cómodos y esperando el torneo, pero ¿cómo lo vivís vos personalmente sabiendo todo lo que te asocia a este deporte desde hace tantísimos años? Sí, la Copa de los Andes para mí siempre fue casi lo más importante del año, cuando me tocó cómo jugar, cuando jugué y ganábamos, perdíamos y siempre era el torneo que todos esperábamos. Y mi función acá es más de acompañante y de consejero y de tratar de que todos estén lo más relajados posible y que se enojen lo menos posible, cosa que es difícil, porque son chicos, como a mí me pasaba a mí hace muchos años. Pero nada, estar cerca de ellos y estar atento a que necesiten algo o algún consejo, que son mínimos, pero creo que la figura del Capitán más que nada es la de alguien que ya estuvo en este lugar alguna vez, que ya pasó por muchas de estas cosas, que tenga una gran pasión y conocimiento de lo que es la Copa de los Andes, de lo que es el match play y que los chicos se sientan un poco identificados con el Capitán en tanto desde el respeto hasta desde el compañerismo, pasar más inadvertido de otra cosa, tratar de ser uno más y que no vean a alguien como Capitán medio inalcanzable, me parece que no tiene mucho sentido. Por último, Paco, no te queremos robar más tiempo, hablemos un poco del equipo, sabemos que hay tres cordobeses con los que hemos podido hablar previamente, que van a tener un rol importante por la localidad, pero también hay un equipo que se lo nota fusionado, sobre todo por lo que pasó en el Mundial de Clubes y de ahí para acá. Jugaron bien los chicos en el Mundial, tanto Matías como Alejandro y Jaime jugaron muy bien el Mundial, para Matías y para Manuel y para Germán esto es nuevo, la Copa de los Andes es diferente, ellos dos nos jugaron el año pasado en Bogotá, es la primera vez que juegan la Copa de los Andes, los otros tres, Bauni y López Rivarola y Tosti ya habían jugado el año pasado. Como le dije ayer a Simás, y le digo, mirá, estás nervioso hoy, que es lunes, vas a estar nervioso mañana, que es martes, no vas a dormir bien mañana, el miércoles, y te vas a levantar el miércoles a la mañana y te va a doler el estómago y vas a llegar al tío del 1 y no vas a estar tranquilo y mejor que sea así, le digo. Si no te pasa eso, es que no te importa, con lo cual no sirve que estés acá. Está bueno que estés nervioso, vas a estar nervioso, le dije, yo jugué 10 copa a los Andes y cuando jugué la última, me levanté el primer día de la mañana y estaba igual de nervioso que la primera vez. Es un buen equipo, creo que tener a Simás y a Germán Tagle ayuda muchísimo para el conocimiento de una cancha como esta, que tiene muchas trampitas y muchas cositas que hay que conocer al detalle, sobre todo alrededor del green y sobre los greenes. Y tanto Germán como Matías se han abierto y les han dado a los otros tres chicos toda la información que podían darle, que les preguntaban. Y los otros tres son jugadores ya más hechos, tanto Tosti como López Rivarola y como Bauni, con mucha más experiencia, que me parece que son, no digo los pilares del equipo, pero son los que tienen que llevar el mayor peso. Los otros dos, como te digo, van a estar nerviosos, pero creo que haber nacido acá y haber jugado acá les va a dar un extra para calmar un poco esos nerviosos. La gente no se va a encontrar con Romero y Cabrera, eso seguro, pero se va a encontrar con un torneo diferente, con un torneo realmente divertido. El match play, que es uno contra uno, tiene un sabor muy especial, es mucho más fácil de ver. El que gana el hoyo, gana el hoyo, el que pierde el hoyo, pierde el hoyo y se acabó la historia ahí, no hay que sumar golpes, es más fácil de entender el match play que el medal play para la mayoría de la gente. La invitación, obvio, para ver un torneo divertido, un muy buen campeonato. Viernes y sábado creo que va a haber mucha más gente, obviamente, porque es el fin de semana y la definición del campeonato es realmente, normalmente es apasionante. Así que ojalá puedan venir, ojalá puedan venir a alentar a Tagle y a Simaski, como lo hacen cuando juega el gato y el pato. Así que la invitación, obviamente, para que vengan a alentar a Argentina y ojalá podamos levantar el trofeo el sábado con las chicas y con los chicos. Después de las palabras del capitán del equipo argentino masculino, que nos representará en las Copas Los Andes 2014, llegó el momento de escuchar las declaraciones de Matías Anselmo, el director de alto rendimiento de la Asociación Argentina de Golf, responsable de la preparación del equipo argentino para este campeonato, el más importante de Sudamérica en relación al golf amateur. Matías, responsable del centro de alto rendimiento que tiene a cargo justamente el nivel que tienen estos chicos que van a ser un poco los responsables de la consagración del país. ¿Cómo lo veis vos particularmente que has estado en la preparación de todos estos chicos que tienen un nivel realmente increíble en el país? Lo vimos con una expectativa muy grande dentro de los campeonatos importantes que nosotros tenemos en nuestro calendario competitivo. Este año venimos de jugar el Mundial en Japón, tuvimos un muy buen quinto puesto con los chicos y también un top 20 con las chicas y después de eso la Copa Andes es un poco el torneo bandera. Teniendo también en cuenta que este año se juega en Argentina, eso genera una expectativa aún mayor para nosotros, una presión muy grande y a la vez un desafío importante. El alto rendimiento en cualquier deporte, inclusive en el golf, es un trabajo complejo que se realiza con varias patas, digamos, de una mesa que tienen que ir todas a la par. En este caso, ¿qué destacamos de la asociación en este último año? En donde se han conseguido logros importantes, como bien vos nombrados, el Mundial de Clubes que lo posicionó al país en un lugar que nunca antes había llegado. Sí, se viene haciendo un trabajo con metas a largo plazo, en el que estamos trabajando y hemos incrementado el volumen de chicos que tenemos, especialmente en las ciudades más chicas. Obviamente esto es un trabajo piramidal y el alto rendimiento un poco trabaja con esa cúspide de la pirámide, que son estos cinco chicos que hoy tenemos representando al país acá en Córdoba. Tenemos la suerte de contar con, obviamente, los tres que jugaron en el Mundial, especialmente con Ale Tosti, que tuvo un gran Mundial, terminando segundo en el individual y también tenemos el apoyo de los locales, tanto Matías Imagi como Germán Tagle nos van a aportar un poco ese conocimiento de la cancha, que para todos los golfistas sabemos que en Villa Allende es imprescindible. Mirá, hay muchas cosas que creo que hacen que esta semana sea muy especial. Una es que la Copa Andes es de los torneos aficionados más importantes del mundo. Cuenta con el apoyo no solo de la Asociación Argentina de Golf, sino que de la Federación Sudamericana y de Lara Ney, que es la entidad rectora del Golf Mundial. Si a eso le sumás, que están los mejores aficionados del continente, que se juega en una cancha que nosotros sabemos es de las mejores de Sudamérica y que históricamente trae un contorno y un contexto especial para todos los que hemos jugado abiertos del centro. Quizás es de los torneos de Sudamérica que más público trae. Creo que eso hace a la fiesta que va a ser esta semana. Nos vamos a la pausa y cuando volvamos, escuchamos las palabras de parte del equipo masculino argentino de Copa Los Andes. Colabora con este evento Lorenzati Rech y compañía Sociedad Anónima. ¡Gracias!